La Asociación Veracruzana de Deporte Escolar está lista para recibir el Campeonato Nacional de Fútbol Escolar en el 2024, afirmó su presidente, Erick Sosa, quien mencionó que ya están definidos los campos sedes del clasificatorio para la categoría sub-18 en ramas femenil y varónil, cual definirá a los representantes de México. Para la Copa del Mundo de China, equipos de distintas partes del país confirmaron su asistencia. Se viene también ahora en el mes de enero del 2024, de hecho estamos en los trabajos el Nacional aquí en Veracruz de Fútbol Escolar, en el cual vamos a sacar a la selección que nos va a representar en China en el 2024 y pues ya hicimos un recorrido por los campos en la ciudad de Bucal Río y en la ciudad de Veracruz con las autoridades que organizaron este evento con las autoridades de la federación y ya está todo listo. El dirigente estatal indicó que se espera una nutrida participación de conjuntos, escuadras de Jalapa y otros municipios estarán en la contienda. Recordar que los leones de la Universidad Anáhuac Veracruz Campus Córdoba Orizaba acudieron al pasado mundial celebrado en Marruecos. Solamente estamos haciendo las invitaciones a los equipos que quieran participar, entre ellos los equipos de los tecnológicos de Veracruz van a estar compitiendo en este evento, ya ellos ya confirmaron y de hecho parte de la competencia se realizará en campos de los tecnológicos. El Nacional, convocado por la Federación Mexicana de Deporte Escolar, se llevará a cabo del 14 al 21 de enero en las localidades de Veracruz y Boca del Río. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.